Saludos a William, a William, a William, aquí está William, saludo a William, un hola Sofía Baitania, un excelente artista y sobre todo, música de su patrón. Nuestra licencia. Muchísimas gracias. Gracias maestro, que Dios me lo bendiga. Muy amable. Bueno William, háblenos acerca de este video para presentarlo. Es un video que organizamos, la ley nos baña en el nuevo de esta nación, la ley se inaugurada, producido por Cax Media, Cax Media, Producciones, Nuevo León, AM, Producciones. Opino que le hemos hecho mucho cariño para ustedes, este tema que está sonando purísima, y nos está parando de lugares. Gracias a todos, gracias a ustedes. Vamos con este video, William Núñez, con el Eno Maña, con el Eno Maña, que es este tema.